Música 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 Yo no tengo más remedio, yo no tengo más remedio Calma a echar mi cabecita y hacerme lo banco negro El sereno de mi calle, les tiene quitar la novia Esta noche nos veremos con cuchillo y pitola Al dentro de los ojos señal, al dentro de los ojos señal Que en algunas ocasiones los ojos sirven de lengua Música 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 Música